¿Qué pasó, princesitas? Muy buenos días, tardes o noches. Aquí la máxima autoridad del Mundo Motor, José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolas. Hoy es un día extremadamente especial por el cual quiero bloguear, porque finalmente yo, José Miguel Calderón, voy a poder tener, finalmente, luego de muchos trámites y mucho tema por la falta de, digamos, de alguna manera, eficiencia del gobierno de mi país, Perú, mi licencia de conducir aquí en Panamá. ¡Es que no me tienen paciencia! Como saben, tuve serios problemas con el tema del apostillado de mis documentos para poder canjear mi licencia peruana por una panameña, pero gracias a Sánchez Acevedo la cosa ya se solucionó. Y bueno, hoy es el día especial en el que recojo mi licencia de conducir de Panamá. Este, lunes de lechita. Aquí está la chica con clase. Sí, obsérvenla. Tiene un trasero gordo y sensual. Por favor, chicos, no es tan obesa. Let's go, B&B. Vayerish Motorwerker. Tengo que recoger al Winter Siden de la oficina de Sánchez Acevedo en El Cangrejo. Yo estoy en San Francisco, que está súper cerca, felizmente, porque tengo media hora para llegar a mi cita. Es con cita el tema y he salido tarde y a mi esposa no se le ocurrió mejor momento para pedirle a los del aire acondicionado que vengan a dar mantenimiento. Así que he tenido que estar ahí parado como un pelo. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Bueno, aquí vamos a Sánchez Acevedo. Esto, Cher, me está diciendo que lo esperen un segundo. ¡Y yo tengo miedo! Siento pánico porque mi cita es en media hora aproximadamente, creo. La verdad es que Cher sabe los detalles de cuándo es mi cita y yo no. No estamos nada cerca y tengo miedo porque aquí en Panamá son bien estrictos con el tema de la cita. Si llegas unos cuantos minutos tarde, mejor, tengo que sacar otra cita, lo que no sería nada bueno. En este momento se preguntarán, ¿pero qué haces conduciendo yendo a recoger tu licencia? Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. ¿Qué ocurre, princesa? Yo tengo un permiso especial para ciudadanos ilustres, ¿ok? Entonces, no tengo ningún problema que tenga una licencia, es un formalismo. Así que voy a callar, me la sopla, pero igual, oh, miren, caí en turbo ese, brutal, ¿eh? Pronto, este pequeñín le va a romper el Ortega a cosas como esas. Es mi huevito. Ahí viene Cher en toda su magnificencia. Cher, tengo miedo. ¿Qué pasó? No sé, creo que falta muy poco y estamos lejos. Pásate, si quieres, yo lo llevo hasta allá. De hecho, tienes toda la razón. ¡Esperate! Estoy saliendo, hay un auto, ¿no lo ves? La máxima autoridad del mundo motor sale y no respeta mi autoridad. ¿Cómo eres esta, de a**? O sea, p*****, yo sé cómo funciona esta a** en mi propio carro. Me dice de m*****, vale, p*****. Ya, listo. Vamos. Qué vergüenza, tío, de verdad. Entonces, ¿estamos yendo exactamente a dónde, Cher? Vamos a la Autoridad de Tránsito de Panamá. La Autoridad de Tránsito de Panamá. Eso suena a gente ruda, ¿eh? Cinco minutos más tarde. ¿Y qué te parece, Cher? Camina, ¿no? Muy bueno este carro, muy bueno. Camina es amoroso. Sí, camina en el N55 en cualquiera de sus aplicaciones princesas. Y una vez que le metamos la mano con el chamo, voy a callar. Mira, qué bonita vista de acá, ¿eh? Este es el corredor de Panamá. Corredor hacia Costa del Este. Estamos yendo por aquí para llegar más rápido porque si no llevo tarde a la cita, ya les dije, que va a venir un moreno de 2 metros 10 y me va a meter terrible terror a nadie. Así que lo mejor que podemos hacer es llegar rápido. Y Cher no sale gratuito, Cher, ¿ah? Cher también pasa por las armas. Chucho, tengo que quedar lejos. Jajajaja Ya llegamos y me olvidé un documento en la perechina del carro. Estoy un peludo. El moreno me ha mirado con cara de hambre. Me ha mirado con cara de lujuria. Vergoglio, sal de acá. Lo voy a acosar como no lo puedes imaginar. Valor. Ándalo. ¡No! No te lo puedo creer. Fue horrible, fue horrible. Bueno, no fue un trabajo fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Y ya tengo mi licencia. Jajaja Y sobre todo, ya le tengo confianza a Gelmo. Jajaja ¡Te c***o, hijo de p***a! Excelente, princesas. Entonces ya dejamos a Cher Saiden de vuelta en su oficina. Muchas gracias, abogado Sánchez Acevedo. No puedo dejar de agradecerle. Gracias a ellos he podido hacer eficiente y rápidamente el trámite de mi licencia de conducir una vez que mis papeles de Perú estuvieron listos. Y es que ellos se encargaron de absolutamente todo. Yo no tuve que mover un dedo. De hecho, hasta papeles de Perú me pidieron que también los apostillara en el consulado peruano. Y ellos se encargaron de absolutamente todo. Lo que pudo haberme tomado un día entero de hacer trámites. Ellos se encargaron de todo. Y sus tarifas son extremadamente económicas, accesibles y razonables. No se aprovechan de la gente. Eso es lo que más me gusta de ellos. Así que no dejen de seguir a Abogado Sánchez Acevedo en sus redes sociales. Y recuerda que si quieres migrar en este momento en Latinoamérica, el lugar para migrar con las mejores oportunidades es Panamá. Y si quieres migrar a Panamá, migra con Sánchez Acevedo. Entonces, señores, ya estoy manejando legalmente, princesas, finalmente. Les voy a contar un poquito, un pequeño adelanto de lo que se viene para la X5, ¿ok? La X5 no es un auto simplemente que se ha comprado para ser un vehículo de uso diario y punto. Tiene que haber un proyecto aquí. No estoy en Panamá donde las refacciones, el tuning, las piezas son tan económicas en comparación a mi país, Perú, para no hacerle nada al carro. Entonces, tenemos planeado llevarlo a una Stage 2, por lo menos, en donde como mínimo espero 400 caballos llegando a las ruedas de este motor. Es lo que se puede lograr según todo lo que he estudiado del N55 con el Turbo Stock. Y no quiero llevarlo más allá porque quiero mantener la fiabilidad del motor, por lo menos por ahora. Entonces, ¿para eso qué voy a necesitar? Downpipe, Chargepipe, Intercooler frontal con muchísimo más caudal. Además, también vamos a necesitar definitivamente reforzar ahí una parte del filtro de aceite en este motor que tiene una tapa plástica. Y esa tapa plástica suele tener fugas, ¿ok? Entonces, luego de haber investigado mucho, llegué a la conclusión de que tengo que cambiarla por una que sea mucho más, mucho más power y que tenga un paque, una junta, no sé cómo le dirán en sus países, con muchísimo más robustas. Las que venden normalmente, y todos los bloggers que he visto que han armado este motor en diferentes carros son como que de metal, y eso le va a servir bastante bien a mi carro porque si no, con la presión extra de aceite, básicamente vuela la junta de la tapa del filtro de aceite y tenemos un serio problema. Otra cosa que tengo que esperar aquí es el escape. No sé si vamos a irnos a escape con un silenciador de alto flujo, o si lo dejamos completamente silenciado, o si dejamos escape libre. ¡No, sí lo sé perfectamente! Quiero un fucking escape libre y que suene ¡Bum, bum, 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 y pops a bang! Y todo lo que el chamo pueda lograr con la reprogramación. Y es que ese va a ser el paso final, por supuesto, la reprogramación. El hardware se va a mantener en intake, un colter intake, primero que nada. Luego vamos a tener también el downpipe, la chargepipe, el intercooler frontal, por lo menos el doble de grande que el que tiene este motor, porque es pequeño el que tiene este motor. Además, también algunas cosillas, como les digo, que mejore el aislamiento del aceite, que mejore la resistencia a la presión de aceite, porque si va a aumentar la potencia, va a aumentar la presión de aceite también. Y el sistema de escape, vamos a irnos a un escape libre. Obviamente, el catalizador. ¡Chao! Luego de la reprogramación del chamo, estoy seguro que vamos a lograr nuestra meta de 400 caballos de fuerza, damas y caballeros. Acabo de llegar a mi casa, estoy sintiendo un olor bien fuerte, aceite quemado. No sé qué puto es, pero huele bien fuerte. ¡Gracias!